En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las dos reflexiones que tenemos en este retiro, las vamos a dedicar al discernimiento comunitario. Ese es nuestro tema. Porque en el fondo, toda reunión, todo capítulo, es un momento de discernimiento comunitario. ¿Y qué quiere decir discernir? Pues según su raíz, es separar. Separar aquello que consideramos, después de oración, y de reflexión, y de compartir, eso que es voluntad del Señor, queremos conservarlo. Aquello en cambio, que sentimos en contraste, o incluso en oposición con el querer de Dios, deseamos separarlo. Deseamos evitarlo. Cernir, es un verbo que significa algo parecido a filtrar. O sea que, un capítulo provincial, o un capítulo general, es como un filtro. Deseamos que pase, y que se conserve, y que se atesore, lo que agrada al Señor, y deseamos quitar, dejar aparte, omitir, lo que vemos que no es su voluntad. Eso es lo que significa discernimiento. El discernimiento es muy importante, porque nuestra vida entera, tiene que estar modelada por el Padre nuestro. Y en el Padre nuestro, lo que pedimos es, que se cumpla, que se haga realidad, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, en la tierra, como se hace en el cielo. Pero aquí hablamos de un discernimiento comunitario. Y, por consiguiente, hay un elemento que no debemos perder de vista. Cada una de las voces es importante. Aquí nadie está, únicamente como invitado, ni como espectador. Si estás aquí presente, si eres parte del capítulo, es porque tu oración, tu escucha, tus preguntas, tus aportes son importantes. Y debemos tomar conciencia de que a través de nosotros, es decir, a partir de ustedes, hermanas, es la provincia entera la que quiere hacerse escuchar. Sin embargo, no somos embajadores de intereses particulares. Todas las voces son importantes, pero aquí no se trata de defender el colegio de donde vengo, la casa de donde vengo, los intereses o la región en la que estoy. Esta es la gran diferencia entre un capítulo de una congregación religiosa y las reuniones de la ONU. En las reuniones de la ONU, cada uno pelea por lo suyo. Por supuesto, si cada uno pelea por lo suyo, termina imponiéndose la voz del más fuerte. Y eso no es lo que queremos, ese no es el Evangelio de Jesús. Entonces, por favor, tener en cuenta esas coordenadas. Todas las voces son importantes, nadie está de sobra, ninguno debe verse como un simple espectador, pero por otra parte, nadie se mire como embajador únicamente de mi región, de mi casa, de mi obra, del país en el que estoy. Estamos acá para buscar en comunidad el bien de la comunidad. Por eso, quien habla de discernimiento comunitario, está hablando de un discernimiento que es de toda la comunidad y que piensa en el bien de toda la comunidad. En este sentido, con frecuencia el Espíritu Santo nos da sorpresas. Es muy posible que una hermana que no está en tareas de formación, sin embargo, tenga una luz que es muy útil para la formación. Entonces, no debemos tomar la actitud de que cuando se hable de las obras de misión, sólo pueden hablar las misioneras, o cuando hablemos de formación, sólo pueden hablar las formadoras. Con mucha frecuencia, el Espíritu Santo utiliza aquella pedagogía que ya mencionábamos en la homilía de esta mañana. Es decir, nos da sorpresas a través de las distintas voces. Cada uno, cada una, está mirando el conjunto de la vida de la comunidad. Eso significa, desde la promoción vocacional hasta el cuidado amoroso y respetuoso de las hermanas mayores, o de las hermanas enfermas, o de las hermanas en crisis. Si cada uno tiene este interés amplio, entonces se da un verdadero discernimiento comunitario. Lo otro sería solamente un pacto, un pacto de intereses particulares. No es eso lo que queremos. Bueno, ahí termina esta introducción. Discernimiento significa un filtro. Porque queremos quedarnos con aquello que es del Señor. Aquello que viene de su sabiduría, de su misericordia, de su bondad. Y es comunitario porque todas las voces son importantes y porque cada una de las voces tiene que mirar al conjunto de la comunidad. Discernimiento comunitario. Bueno, la primera pregunta que tiene que hacerse el capítulo es esta. ¿Deseamos buscar y seguir la voluntad de Dios? ¿Puede parecer una pregunta obvia? No la demos por descontada. En mis notas para esta predicación, tengo subrayada la palabra deseamos. No es simplemente un dato, es un anhelo. ¿Anhelas la voluntad de Dios para la comunidad? ¿Deseas buscar esa voluntad y luego seguirla? Incluso si eso contradice algunos de tus gustos, preferencias, o incluso si eso supone renuncias y contradicciones. Es muy importante permitir al Espíritu que ilumine nuestras ideas. Pero no es menos importante suplicar al Espíritu que toque nuestros corazones y los convierta. Eso es muy importante. Porque es en el querer, en el querer el bien, donde mejor percibimos la acción del Espíritu. Observemos la diferencia que hay entre la ley y la gracia. La ley es lo propio del Antiguo Testamento y la gracia es la característica central del Nuevo Testamento. Lo resume el apóstol San Juan al final del capítulo primero de su Evangelio. Allí donde dice, La ley nos ha venido por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La ley informaba muy bien sobre dónde está lo bueno y dónde está lo malo. La ley informa muy bien. Haz esto, no hagas esto. Incluso la ley proveía de penas muy estrictas como un mecanismo para evitar el malo. Por eso había tantos delitos que se castigaban apedreando. La ley informa sobre el bien y el malo. Pero la ley se quedó corta. Esa primera alianza fue insuficiente. La carta a los hebreos nos dice, quedó desueta. No es suficiente. No da la medida. ¿Qué le faltaba a la ley? Si la ley es tan admirable que el libro del Deuteronomio dice, otras naciones al escuchar estos preceptos van a decir, ¿qué gran nación es esa? ¿Y qué decretos tan sabios los que siguen? ¿Qué le falta a la ley? Le falta fuerza en el corazón. La ley no da el querer. La ley informa sobre lo bueno y lo malo, pero la ley no da el querer. Esta hermosa disposición de la paloma del Espíritu y cada uno de esos siete sirios que recuerdan los siete dones, de alguna manera están presidiendo todo el capítulo como ustedes lo vivieron ayer en la inauguración. ¿Por qué le hacemos este homenaje al Espíritu? Porque sabemos que solamente el Espíritu puede dar el querer. Un capítulo provincial o un capítulo general no es solamente asunto de inteligencia. Claro, qué bien que haya buenas ideas, las necesitamos. Pero lo que necesitamos sobre todo es impacto en el corazón. Necesitamos que nuestros corazones se muevan. Esta no es una competencia simplemente entre gente que tiene muchos estudios o pocos estudios de lo que se trata en el capítulo es sobre todo de percibir, de volvernos sensibles a esa acción del Espíritu y repito, la gran especialidad del Espíritu Santo es mover los corazones. ¿Moverlos en qué dirección? Moverlos en la dirección de Jesucristo. Entonces vamos a preguntarnos cómo buscar esa voluntad de Dios. Dijimos que el discernimiento comunitario es para buscar y para seguir la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es cómo buscamos esa voluntad. Tengo una pequeña colección de señales que yo llamo positivas y señales de advertencia o señales negativas. en total me parece que me salieron 20 señales. Siete de tipo positivo y 13 que podemos llamar negativas o que podemos llamar más bien advertencias. Señales que nos indican peligro como cuando se encienden esas luces rojas y nos dicen cuidado peligro entonces hay siete señales positivas y trece señales de advertencia o negativas. Para buscar la voluntad de Dios empecemos por las señales positivas por supuesto. ¿De dónde buscamos indicación? La palabra de Dios está clara. Pero yo añado una cosa la palabra de Dios en su conjunto reconozcamos que todos tenemos pasajes bíblicos favoritos por distintas razones siempre hay pasajes bíblicos que a uno le llegan más directamente le inspiran le impresionan y tal vez si cada uno de nosotros hiciera la colección de esos pasajes descubriríamos que como una huella digital quizás no coincidimos dos habrá algunos pasajes que son más populares que otros pero es muy posible que todo lo que a ti te inspira no es exactamente lo mismo que a mí me inspira cuando aquí hablamos de la palabra de Dios hablamos de la palabra en su conjunto y eso supone una pequeña indicación ten cuidado de quedarte solo con los pasajes que a ti te gustan yo creo que ese es un error a veces nos llama tanto la atención la mansedumbre de Cristo su bondad y su compasión pero es el mismo Cristo que agarra un fuete para sacar los animales del templo a otra persona le puede llamar la atención el vigor y el valor de Cristo cuando se enfrenta a los hipócritas de aquella época frente a los fariseos los escribas los saduceos Cristo es implacable eso me gusta es un valiente pero ese mismo en el momento de su pasión como oveja llevada al matadero y a veces nos quedamos un poco perplejos ¿por qué el Cristo tan valiente cuando lo acusan con tanta injusticia guarda silencio? ¿por qué deja que revienten su carne con los azotes si no tienen realidad culpa alguna? entonces cuando aquí hablamos de la palabra de Dios como un indicador que nos pone en la dirección de la voluntad de Dios estamos hablando de la palabra en su conjunto eso quiere decir que cada uno tiene que poner atención no solamente a los pasajes de siempre los que siempre nos gustan sino que hay que estar atentos a los pasajes que nos desconciertan por ejemplo encontramos a Cristo que dice he venido a evangelizar a los pobres pero también encontramos a Cristo que permite que se desperdicie un perfume que valía 300 denarios si el denario era el sueldo que se solía pagar por un día de trabajo hay que pensar que 300 denarios posiblemente eran una suma fabulosa quizás de miles de dólares tanto que acuérdate que Judas dijo pero si eso se hubiera podido usar por los pobres entonces yo tengo que tomar el pasaje en el que Cristo dice he venido a evangelizar a los pobres pero también debo mirar el pasaje donde Cristo considera que gastar 2000 o 3000 dólares en perfume nada más que por un acto de devoción o de cariño está bien gastado ese dinero quizás alguno puede desconcertar que Cristo autorice un gasto que diríamos de un provincial o de una provincial que autoriza un gasto de 2500 dólares en perfume para una tarde quizás nos parecería excesivo entonces la palabra de Dios en su conjunto dejemos estos días que sea la palabra la que nos impacte en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta segunda señal positiva el testimonio y la voz de nuestros legítimos pastores y nuestras legítimas autoridades he añadido la palabra testimonio pensando muy particularmente en nuestro Papa Francisco porque sabemos que el Papa Francisco no sólo habla cuando habla sino que también sus gestos son lenguaje entonces aquí decimos el testimonio y la voz las dos cosas como quien dice gestos y palabras de nuestros pastores un capítulo es un buen tiempo para acercarnos con mayor amor a la figura del Papa a la palabra de nuestros obispos independientemente de que nos caigan bien o nos caigan mal yo creo que todo Papa a veces cae bien y a veces cae mal en esta transición del Papa Benedicto al Papa Francisco si que he oído comentarios tanta gente que tenía una admiración un entusiasmo desbordante por el Papa Ratzinger probablemente uno de los hombres más sabios vivos sobre la tierra llega el Papa Francisco que ofrece sus homilías casi como un cura en su pueblo pero a otras personas es eso precisamente lo que les entusiasma aquí tengo un Papa que me predica como si estuviera en la sala de mi casa como si estuviera en la parroquia de mi pueblo y eso gusta también y eso también sirve entonces al hablar aquí de nuestros pastores y de la voz de nuestros pastores tenemos que ir más allá del gusto hay obispos que por su solidez doctrinal atraen mucho pero les falta como tanto carisma los sentimos tan distantes tan acartonados tan tiesos y sin embargo yo no puedo quedarme solamente en el gusto yo tengo que mirar en la palabra y diagnóstico de nuestros pastores en la palabra y diagnóstico particularmente del Papa y de nuestros obispos luego y añadido también aquí nuestras autoridades frente a un provincial o un maestro de la orden frente a una provincial o a una superior general lo mismo que con el Papa siempre habrá simpatías antipatías pero es necesario ponernos en tónica de superar el simple gusto mirar al estilo de Santo Tomás de Aquino que hay de verdadero en lo que dice este hermano o en lo que dice esta hermana tercer punto nos inspiran los santos por algo la iglesia los pone como modelos no están de adorno óyeme bien no están de adorno las palabras las frases de los santos son muy importantes de algún modo los santos vienen a ser como actualizaciones del Evangelio ecos del Evangelio y en ese sentido tienen un gran interés para nosotros por la misma razón cuarto punto los testimonios y los escritos de nuestros fundadores cuando hablamos de los santos nos referimos a aquellos que pertenecen a todo el pueblo de Dios en cambio cuando hablamos de nuestros fundadores estamos pensando como en las cosas de casa quienes son aquellos que tenemos más cerca sobre todo cuando haya que tomar ciertas decisiones es conveniente hacernos esa pregunta bueno y Santo Domingo como queda esto frente a Santo Domingo es una pregunta que hay que hacerse tienen ustedes la alegría de contar como fundador próximo a un hombre cuya santidad ha reconocido la iglesia nuestro querido padre Jacinto María Cormier tan querido para mi provincia de Colombia porque fue el que hizo posible y luego firmó el decreto de restauración de los dominicos en Colombia así que nosotros estamos en deuda con el mismo hombre elegido que hizo posible vuestra congregación entonces tenemos que preguntarnos por los fundadores y también al elegir las personas sé que una de las labores del capítulo provincial es elegir delegadas es bueno preguntarse no solamente qué ideas representa tal hermana o tal hermana es bueno preguntarse si en esa persona se hace presente el espíritu de Eduviges Portaled si en esa persona se hace presente el testimonio la manera de ser orar hablar predicar construir comunidad del padre de Cormier desde luego que cada persona es cada persona y aquí no tenemos que ser fotocopias de nadie pero es bueno hacerse esa pregunta porque finalmente el capítulo general es un momento máximo de discernimiento a nivel de toda la congregación de toda la congregación y eso va a marcar el futuro de la congregación entonces este capítulo general es un punto de rompimiento con la vocación de la congregación o es un punto de renovación y de afianzamiento eso sucederá o no sucederá en buena parte según las personas que se elijan en cada provincia entonces hay que preguntarse si esas hermanas las que sean elegidas llevan en su corazón en su mente muy claro en su mirada el camino de los fundadores exagerando un poco el lenguaje podríamos hacernos esta pregunta esa hermana encarna la vida la vocación de madre de huijes sin ser clones sin ser fotocopias pero es una pregunta muy oportuna vamos con la quinta señal positiva en este discernimiento en este aprender juntos el discernimiento comunitario actitudes de conversión de conversión abnegación servicio sin protagonismo como lo ha predicado de palabra y de obra el Papa Francisco tantas veces el Evangelio está siempre en la lógica del servicio pero no cualquier servicio porque también en un restaurante costoso hay quien sirve no es cualquier servicio cuando hablamos de servicio hablamos de dar vida aún más dar la vida entonces en el discernimiento comunitario tenemos que hacernos esa pregunta estamos viviendo una actitud de conversión conversión quiere decir que reine más claramente el Señor Jesús conversión quiere decir que se puede leer de manera fresca y clara el Evangelio conversión quiere decir que la mañana de Pentecostés tiene un eco en nuestra propia mañana conversión quiere decir un mayor número de hermanas que salen de sus actitudes contrarias al Evangelio por tantas razones que siempre llegan y suceden hermanas que salen de sus actitudes contrarias al Evangelio y que adoptan con amor y con empeño una renovación en su vida estamos en esa actitud de conversión yo le he añadido a la palabra conversión otras dos palabras en este puntico la palabra abnegación es una palabra que se predica muy poco pero es muy necesaria está en el Evangelio el que no tome su cruz no puede ser discípulo mío eso no está abolido eso no está abolido eso está plenamente vigente y quienes hemos tenido algunas responsabilidades por misericordia de Dios en nuestras comunidades sabemos que la falta de abnegación nos está arruinando porque falta de abnegación quiere decir que hay hermanas que se vuelven intocables quiero que vayas a tal parte no yo allá no voy no no me gusta no me sirve la salud mi familia ¿qué es eso? entonces ¿a dónde quieres ir tú? yo quiero ir donde no pierda nada donde todo gane yo quiero ir donde esté a mi gusto y a mis anchas yo quiero ir donde todo el mundo me quiera me aplaude y me consienta me mime allá es donde yo quiero ir por supuesto una comunidad no puede tener empeño misionero una comunidad no puede dar una respuesta de evangelio si no se hace presente en las fronteras más dolorosas de la sociedad ¿y quién va a estar en las fronteras dolorosas de la sociedad si cada uno dice solamente a mí llévenme donde todos me quieran donde el clima me guste donde la familia esté cerca donde haya bastante dinero donde la dieta sea variada entonces fíjate que cuanto más tomamos esas actitudes que son tan cómodas y yo creo que todos hemos caído en eso alguna vez cuanto más tomamos esas actitudes más amarramos a la congregación y a veces nos preguntamos porque la iglesia está tan limitada en su evangelización porque a veces incluso parece que estamos retrocediendo y la respuesta no hay que buscarla muy lejos el principal freno para la iglesia lo dijo el Papa Benedicto en su última visita a Portugal junto a la Virgen de Fátima lo dijo el Papa Benedicto el principal freno y problema de la iglesia no es la masonería el principal problema y freno de la iglesia no son los ateos el principal problema y freno de la iglesia está adentro de la iglesia y eso se llama falta de abnegación porque queremos estar únicamente donde nos traten bien donde nos mimen donde nos aplaudan donde no haya que perder nada yo creo que si fuéramos plenamente honrados ciertas conversaciones entre un provincial y un religioso tendrían que llevar el siguiente tono bueno hermano pero entonces a donde te puedo asignar a donde te puedo llevar y el otro tendrían que responder si fuera honesto donde yo no pierda nada donde todo sea ganancia así no puede caminar una comunidad entonces si no se puede caminar así como tiene que caminar una comunidad tiene que caminar con el callado de la cruz por eso a mi me parece una pésima señal cuando en un retiro espiritual o cuando en un capítulo no aparece con claridad la cruz porque la cruz la vamos a necesitar toda la vida y el que rechaza la cruz lo que le está diciendo a la superior a general y lo que le está diciendo a la provincial es lléveme donde yo solo gane y gane y gane así no puede la comunidad la comunidad se revienta de esa manera entonces la señal positiva ¿cuál es? la señal positiva es conversión abnegación servicio sin protagonismo porque a veces uno quiere servir pero quiere servir a condición de que lo traten como protagonista por ejemplo que le den el título de profeta o le den el título de reformador aquí llegó el reformador conmigo por fin se reformó la comunidad no sin protagonismos esa humildad ese servicio humilde sincero pegado apegado al evangelio ese es el que verdaderamente da fruto sexta señal positiva seguir los ejemplos de solidez y de fecundidad de otras instituciones o de personas semejantes en mi país se utiliza a veces esta expresión que me parece que suena un poquito brusca dicen allá los colombianos aprender en cuero ajeno un poquito feo suena pero es eso como aprender de lo de otros entonces nosotros tenemos que mirar lo que está sucediendo en la iglesia y no nos digamos mentiras hay comunidades que están muriendo eso es una realidad y hay comunidades que están floreciendo de nuevo no tenemos que hacer fotocopia de nadie y cada comunidad tiene su propio carisma y tiene su propio don pero es bueno preguntarnos bueno podemos aprender algo de estas comunidades hay veces que la historia está perfectamente clara como no tengo interés en empujar en ninguna dirección sino solamente en la fidelidad al Señor yo no voy a dar aquí ningún nombre de ninguna comunidad pero yo conozco historias de comunidades que realmente se han ido a pique y uno tiene que aprender cuáles fueron las opciones que tomaron y que resultados obtuvieron el Papa Benedicto inauguró el año de la fe el 11 de octubre del año 2012 es decir cuando se cumplían exactamente 50 años de la inauguración del Vaticano II yo creo que 50 años son un tiempo razonable en 50 años de vida conciliar y posconciliar yo creo que hemos aprendido tenemos que haber aprendido muchas cosas que comunidades realmente vemos que que van en camino de un futuro y que comunidades en cambio a veces vemos que están en franca recta final esperando una extrema unción que no llegará y que la última apague la luz porque no queda más yo he visto comunidades he contado en otras ocasiones la historia de una comunidad donde yo le preguntaba a la priora de una de las casas más numerosas bueno y cuáles son las funciones principales en este momento de dificultad yo ni sabía cómo decir las cosas en este momento de crisis creo que le he debido decir en este momento de franca agonía cuáles son sus responsabilidades principales madre priora y me dijo ella pues ante todo velar para que cada hermana quede bien enterrada cada capítulo provincial tiene que sacar unas políticas ¿no? entonces hay comunidades que ya están manejando políticas de entierro y de cremación porque ya no queda mucho más que hacer hay comunidades que ya no reciben vocaciones aunque les lleguen porque no ven ninguna posibilidad de sobrevivir seríamos no solamente irresponsables no solamente traidores a Cristo sino que seríamos francamente tontos si no aprendiéramos de lo que han vivido esas comunidades en que ruta se pusieron y que les pasó hay que aprender hay que aprender de eso que ha sucedido último punto positivo que yo espero con toda mi alma que se pueda dar en este capítulo provincial serena alegría compartida en espíritu de oración si hay espíritu de oración y si el Señor nos regala esa serena alegría compartida esa es muy muy buena señal mencionemos algunas características que he llamado negativas pero que podemos también llamarlas advertencias pues lo primero es omitir el tema de la propia conversión o reducir la conversión a un solo aspecto ustedes saben que los votos se van poniendo de moda unos y otras veces otros ¿no? hubo una época en mi provincia y eso duró varios años en que parecía que no existía sino el voto de castidad coloquio sobre afectividad en la vida religiosa coloquio sexualidad en la vida religiosa los retiros espirituales sobre afectividad y sexualidad tal vez era una necesidad muy especial que había en ese momento yo por lo menos mirando o queriendo mirar desde fuera esa realidad yo creo que eso da para preocuparse un poco entonces la castidad se puso de moda o por lo menos la reflexión sobre la castidad otras veces se pone de moda la pobreza como si toda la conversión tuviera que ver con la pobreza otras veces se pone de moda la tecnología nosotros tuvimos un capítulo provincial no les voy a mentir usted sabe que entre las actas de los capítulos eso viene por secciones bueno una de las secciones eran como cinco y la mitad de una de las secciones era explicando bien que es la informática y por qué los computadores son importantes y por qué los frailes tienen que saber conducir carro oiga un capítulo provincial para eso a mi me da vergüenza de mi país pero son cosas que se ponen de moda a veces creemos que si utilizamos mucha tecnología ahora si empezó la nueva evangelización porque estamos que utilizamos tecnología llegó la nueva evangelización porque estamos hablando mucho de la pobreza llegó la nueva evangelización porque ahora si que se habla harto de sexo la nueva evangelización entonces hay que tener en cuenta que la nueva evangelización supone esos aspectos pero supone todos los aspectos una advertencia es cuidado con omitir el tema de la conversión o con reducir la conversión a un solo tema porque suele suceder que cuando nos concentramos en un solo tema omitimos los temas principales yo estuve en el capítulo general de los dominicos en el año 2001 me llamó la atención que se alcanzó a dar cierto énfasis en el tema de la oración y la contemplación pero después he estado viendo muchos otros capítulos y prácticamente nunca se tocan esos temas se dan por descontados se omiten entonces señal de advertencia segunda cuidado con usar un canon dentro del canon el canon bíblico es el conjunto de los 73 libros de la biblia pero se dice un canon dentro del canon cuando uno se queda solo con unos pasajes yo me acuerdo cuando yo era joven eso fue el siglo pasado cuando yo era joven había una cantidad en esa época estaba de moda digo con respeto el tema de la pobreza y la liberación y teología de la liberación y todo eso estaba como en mucho furor en mi país y entonces resulta que en todas las reuniones ya uno sabía que libros nos iban a leer ahí tenía que salir Amos ahí tenía que salir el apóstol Santiago entonces ya uno sabía que había ciertos textos pero por ejemplo en esos días nunca nos leían la primera carta de Pedro donde dice el apóstol esclavos sed sumisos a vuestros amos no, no, no eso no se puede leer entonces hay que tener cuidado con el canon dentro del canon que es lo mismo que antes decíamos quedarse uno con solo ciertos textos bíblicos la Biblia está también hecha como obra que es del Espíritu que ciertamente tiene material para cuestionarnos a todos y para removernos y ponernos en camino de conversión a todos llevamos dos puntos de advertencia omitir la conversión y quedarse con el canon dentro del canon tercera advertencia vínculos con ideologías o intereses ajenos al evangelio y a la iglesia por ejemplo hay personas que tienen un proyecto político a mí me da mucho pesar lo que sucede con la Virgen de Fátima habiéndome concedido Dios nacer el día 13 de mayo a mí me da mucho pesar lo que sucede con la Virgen de Fátima porque hay unos grupos derechistas conservadores que toman a la Virgen de Fátima prácticamente como una bandera la religión no es para eso la religión no es ni para respaldar ni para ser traducida en términos de una ideología política sea el socialismo o sea el fascismo o sea la monarquía o sea lo que sea la fe no es eso en una época se puso de moda la lectura psicoanalítica de la Biblia todo el tema de Freud precisamente por este asunto de la sexualidad todo el tema de Sigmund Freud ahora está muy de moda otra lectura psicoanalítica pero según el modelo de Carl Jung es lo que sigue este señor monje benedictino Anselm Grimm que se vende copiosamente en muchos lugares pues Anselm Grimm es una lectura psicoanalítica junguiana de la Biblia no es el momento de entrar aquí en una discusión sobre las posturas de este monje benedictino solamente digo se trata de importar lo que hace este hombre es importar la ideología psicoanalítica de Carl Jung e imponerla la Biblia ese no puede ser un camino así no es otros toman la Biblia y la leen desde el budismo y entonces resulta por allá otra cosa no es buena idea advertencia cuidado con los vínculos con ideologías o intereses ajenos al evangelio yo tengo por norma si yo escucho a un predicador que lleva media hora hablando por cierto yo ya llevo más de media hora que lleva media hora hablando y nada que aparece el tema de la redención la cruz la conversión ya se me encienden las alarmas ya se encienden las alarmas donde está el sacrificio de Cristo donde está el amor redentor hasta la cruz en el discurso de ese padre no me gusta ese padre si yo tomo un libro un libro supuestamente espiritual llevo 20 30 páginas medio libro se acabó el libro no habla del sacrificio de amor de Cristo no habla de la redención no habla de la conversión estos son ideologías extrañas impuestas sobre el texto bíblico cuarta señal negativa cuidado con negociar con la propia mediocridad o comodidad es decir sobre todo en la elección de superiores y de delegados yo les digo porque lo he visto yo les digo porque porque ha sucedido en mi comunidad a mi me da dolor decirlo pero pero es que ha pasado ha pasado que pues ha pasado que se elige un superior para que no nos cambie se elige un superior para que nos deje vivir la vida que llevamos se elige un superior para que no nos amargue se elige un superior para que no nos ponga problemas y fíjate que si somos fieles al evangelio muchas veces tendríamos que elegir superior para lo contrario para que nos cuestione y para que nos ponga problemas pero es que la mediocridad es una cosa muy pegajosa y es una cosa muy profunda entonces cuidado con eso quinta señal de preocupación cuidado con la insensibilidad frente al dolor y las necesidades de los pequeños los pobres los ancianos los enfermos los débiles los limitados física o mentalmente cada vez que hicisteis esto a uno de mis humildes hermanos a mi me lo hicisteis hay una presencia una presencia que es santa de Jesucristo en la persona de los pobres los pequeños los débiles los ancianos los limitados cuidado con olvidarse de los pobres en la elección del Papa Francisco se cuenta esa anécdota que entre tantas que se cuentan parece que es cierta cuando ya faltaba poco era prácticamente la última elección en la que ya salió Jorge Mario Bergoglio le dijo un cardenal amigo brasilero le dijo solo te pido que no te olvides de los pobres es muy importante que un capítulo provincial tenga muy presente las necesidades y sea sensible a las necesidades de nuestros pequeños de nuestros pobres cuando decimos pobres por supuesto estamos hablando de algo muy amplio son los desvalidos yo por lo menos siempre incluyo en la lista de los pobres y los pongo siempre muy en primer lugar los no nacidos yo creo que Ecuador tiene una clara vocación lo mismo que nuestros pueblos en general el Perú también tiene una vocación clarísima de defensa de la vida la vida del no nacido pero hay que pensar también en los ancianos en los excluidos en aquellos a los que se les ha defraudado el salario en aquellos que no tienen esperanza en las minorías por favor no esperemos a que venga un comunista a decirnos como es que hay que amar a las minorías como es que hay que cuidar a las minorías tenemos que sobresalir en el amor y en el cuidado pastoral de todas estas realidades y si no está directamente en la misión propia de una determinada obra por lo menos en nuestro afecto en nuestra preocupación y en nuestra oración tienen que estar ellos sexto punto cuidado con dejarnos llevar simplemente por lo que está de moda quizás con el propósito de garantizar una buena aceptación eso pasa en muchos lugares hay muchos que consideran que para ser aceptados especialmente por los jóvenes tienen que obrar como ellos hablar como ellos es una estrategia que muchas veces no resulta y que a veces resulta exactamente al contrario y esto que digo de los jóvenes pasa con muchos otros el espíritu del mundo se nos mete nos mundanizamos de muchas maneras en donde empieza uno a mundanizarse como religioso en donde empieza la mundanización la paganización de los religiosos donde empieza en las distracciones en los entretenimientos y las vacaciones lamentablemente hay muchos religiosos que tienen como principal fuente de entretenimiento cosas del mundo incluidos algunos que van cayendo francamente en vicios tal cual y ahí vienen los problemas graves graves de quebrantamiento de los votos y de alcoholismo y de tantas cosas terribles entonces hay que tener cuidado con ese con ese dejarnos llevar por el espíritu del mundo porque esas cosas también pasan ¿no? punto número siete buscar lo nuevo porque es nuevo o quedarnos con lo antiguo porque es antiguo ni lo nuevo es necesariamente mejor porque es nuevo ni lo antiguo es necesariamente mejor por ser antiguo hay cosas que se vivían antes que eran muy buenas y las hemos dejado perder pero también hay cosas que se vivían antes que eran pésimas y había que liberarse de ellas entonces el discernimiento no puede hacer fácilmente no debe hacer fácilmente esa clase de extrapolaciones y simplificaciones como quien dice si es nuevo quiere decir que es bueno no, no necesariamente es bueno a veces no es bueno nuestro siguiente punto cuidado con los espíritus de revancha y de oportunismo en alguna ocasión hemos tenido que ver un capítulo provincial que quiso llamarse a sí mismo el capítulo de los jóvenes como quien dice hasta ahora nos han gobernado unos dinosaurios pero por fin por fin llegó la época nuestra ahora es nuestro turno eso se llama revancha se llama revanchismo y lo que se hace por revancha no se hace mirando a Jesús se hace mirando el propio provecho la propia ventaja cuidado con la revancha cuidado con el oportunismo algunas personas también dentro de la iglesia llegan al poder en condiciones que son lamentables lamentables porque las llamo porque no hay en esas personas un genuino deseo de servir sino simplemente de servirse no sirven a la comunidad sino que se sirven de la comunidad para sus intereses siguiente punto cuidado con las adolescencias tardías muy parecido a lo que hemos dicho del revanchismo cuando yo estaba estudiando primer año de filosofía yo tuve dos o tres compañeros oiga y acabaron saliéndose todos dos o tres compañeros que cada vez que se iba a mencionar algo de un obispo mire se descomponían como si se le echara agua bendita a un endemoniado ay los obispos que van a saber de esto son unos señores que se les descomponía el rostro oiga puede estar Jesús ahí es verdad que hay gestos de evangelio que a veces echamos de menos en nuestros pastores hay veces que quisiéramos verlos más sencillos más alegres y con más vigor para evangelizar pero esas actitudes de desprecio de la autoridad como quien dice si lo dijo un obispo tiene que ser mentira puede estar el Espíritu Santo en esa clase de lenguaje y esa es una adolescencia tardía muy parecido a lo que hemos dicho de la revancha y del oportunismo entonces hay que tener cuidado con eso con esas rebeldías hay personas que cargan rebeldías desde la infancia traumas de familia tenían problemas de obediencia con la mamá pelearon y pelearon con la mamá y la última pelea que tuvieron con la mamá fue pues me voy al convento claro cuando llega al convento empieza a buscar la mamá y la mamá se llama la maestra o la mamá se llama la provincial y entonces ahora ya empieza a pelear con la nueva mamá que se encontró y la puedes ya la puedes enviar tú a 15 o a 20 casas en todas las casas va a seguir buscando la mamá para seguir peleando no puede haber un verdadero discernimiento comunitario mientras uno está con un trauma de esa clase peleando siempre con la autoridad hay temperamentos que bordean la paranoia a mí nadie me entiende nadie me entiende como nadie me comprende entonces yo tengo que luchar por lo mío siguiente punto que me parece que es el número 10 dentro de esta serie de advertencias cuidado con aceptar pecados como imposibles de erradicar pase lo que pase permítanme ser enfático en esto pase lo que pase el pecado siempre es un enemigo siempre yo he oído me refiero a mi comunidad por supuesto que yo no sé si me querrán los frailes con todas estas cosas que yo digo en público pero yo he oído en algunos talleres de discernimiento y en capítulos nuestros he oído gente que utiliza el siguiente lenguaje es que entre nosotros se metió una cultura de por ejemplo se metió una cultura de la mentira o se metió una cultura de aburguesamiento o se metió una cultura de resentimiento pero se presentan las cosas como diciendo se metió ese animal y ya toca es cuidarlo y consentirlo y y darle darle su alimento no el pecado siempre es enemigo y si se ha metido una cultura de mediocridad pues la solución no es aprender a convivir con la cultura de la mediocridad la solución es entrar en el espíritu de conversión así nos lleve 50 años renovarnos a mi me dijo un profesor de historia de la iglesia que parece que sabía bastante de eso me decía que las semillas de la renovación espiritual que se dieron en el siglo XVI con grandes santos como Luis Bertrán y grandes profetas como Pedro de Córdoba y Antonio de Montesinos esa renovación espiritual la de Juan de Santo Tomás y de tantos otros dominicos la que hizo posible la santidad de Martín de Porres y de Rosa de Lima esa renovación empezó en el siglo XIV empezó con hombres como Raimundo de Capua el que había sido director y también discípulo de Santa Catalina de Siena entonces eso ¿por qué lo menciono? porque la renovación de una comunidad a veces puede tardar siglos y la renovación de la iglesia tarda siglos la gente que piensa que en 10 años o los años que Dios le conceda a su santidad Francisco la gente que piensa que en 10 años cambió la iglesia ahora la iglesia es otra cosa no conoces nada de historia de la iglesia las reformas no son 2 años ni 5 años ni 10 años son generaciones de santos las que hacen posible la renovación de la iglesia entonces no podemos admitir que el pecado se quede a vivir en nosotros una vez le oí con tanta tristeza a un formador de un seminario diosesano no pues como ahora todos los seminaristas tienen novia pero la expresión de él no era vamos a luchar sino ah es que ahora es así lo mismo que la gente también habla de las familias y dice cosas parecidas como ahora la familia no dura como ahora todos se separan pero se dice con un espíritu de tanta aceptación se dice con un espíritu de tanta poquedad de ánimo que uno ve que de ahí no va a salir nada entonces hay que cuidar eso punto número 11 cuidado con las actitudes de burla desprecio o incredulidad frente a la oración la santidad o la piedad cuidado con la incredulidad la burla o el desprecio frente a la piedad la devoción la santidad San Alberto Magno ya era un anciano y todavía hablando de María Santísima y contando el testimonio de su vocación y la Virgen lloraba los santos nunca se han avergonzado de su tierno amor a María a la Eucaristía al niño Jesús a los santos ángeles cuando uno escucha un predicador que suelta por ahí una burla de los ángeles o de la misa o de la oración uno ya debe esperar muy poco de esa persona orar sí por todos a todos tenemos que amar pero la persona que entra en espíritu de burla sobre la oración sobre la devoción sobre la piedad sobre la Eucaristía sobre la santidad yo no espero mucho de una persona así no hay que rechazar por supuesto pero maestro mío muy difícil una persona que tiene una actitud así y tenemos que cuidar nosotros mismos nuestro lenguaje tengamos presente que en toda nuestra vida cristiana estamos siempre tocando el corazón de Jesús por eso la vida cristiana tiene que tener una gran delicadeza tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo dice San Pablo en Filipenses 2.5 punto número 12 a ver si es un punto positivo aprender en cuero ajeno como dicen los colombianos decimos si es un buen punto aprender de otros es un mal punto no aprender estar voluntariamente ciego pero es que a veces se quiere estar voluntariamente ciego y el punto número 13 y con esto terminamos cuidado con las estrategias tipo lobby un lobby ¿qué es? es un grupo dentro de un grupo más grande o dentro de una comunidad o dentro de la sociedad un lobby es un grupo que tiene su agenda propia a veces eso se llamaba antes como un partido ¿no? los del partido de tal los de tal tendencia entonces a veces la mentalidad del lobby se impone es muy triste ¿no? porque esa mentalidad lleva a decir mire tenemos que sacar adelante esto no podemos dejarte ganar esto y entonces empieza una campaña y se empieza a reducir a reducir un encuentro que tenía que ser un encuentro de fe de comunión y de oración se convierte en un encuentro de política de la más baja calidad lo que en muchos países llaman politiquería un capítulo no puede ser politiquería ¿y cuál es el verdadero escudo frente a la politiquería? muy sencillo que cada una de ustedes amadas hermanas cada una piense con su cabeza delante de Jesús y cada una piense en el bien de la iglesia y la congregación y si alguien trata de secuestrar tu voto secuestrar tu opinión para tal grupo para tal grupo manifiesta con claridad y con caridad que tú no estás para ese juego hermana yo prefiero pensar con mi propia cabeza gracias por tu consejo tú y yo somos amigas tú y yo somos hermanas pero yo eso lo tengo que analizar y lo tengo que pensar yo misma por favor que ninguna deje secuestrar su voto ni porque me caen bien ni porque son las de mi noviciado ni porque estas son las de avanzada ni porque estas son las que si conservan los valores cuidado con eso ni en un sentido ni en otro nos dice el libro del deuteronomio sigue tu camino ni a derecha ni a izquierda y es muy importante hacerles ver a esas personas que las hay en todas partes esas que están tratando de agarrar votos aquí o allá es importante hacerles ver con mucha sencillez hermanita yo prefiero pensar por mí misma déjame yo lo miro gracias pero déjame yo miro qué es lo que voy a hacer porque si tú estás aquí en este capítulo no estás como rebaño de nadie sino sólo como rebaño de Jesucristo él es mi pastor el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor también significa yo no tengo por qué estar buscando otros pastores ni pastoras entonces hay que tener cuidado con el lobby cuidado con esos grupos que van haciendo presión y la mejor manera de evitar esos grupos es haciendo ver con mucho cariño con mucho respeto pero con firmeza total mi voto es mi voto yo pienso por mí misma gracias hermana yo pienso por mí misma de esa manera le damos espacio al señor para que sea él él el que se glorifique porque eso es lo que queremos al final habrá cosas que gusten y habrá cosas que tal vez no nos gusten pero si obramos con sinceridad de conciencia y si obramos mirando a Cristo Jesús y sin deseo de irnos ni en un sentido ni en otro estoy seguro que ese discernimiento será eficaz y podremos dar fruto abundante gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos de la vida mil y al Espíritu Santo Gracias.